En el día de hoy vamos a reseñar la nueva película Rebeca de Netflix Que este no es un remake según el director Ben Weasley No es el remake de la película de Alfred Hitchcock que hizo sobre el libro Y esta es más una adaptación más al libro y menos del remake de Alfred Hitchcock Y esta película se trata de una jovencita se encuentra con Maxine de Winter En la que es un tipo la que tiene una casa grande y le dice Hey, ¿te quieres casar conmigo? Vámonos Y obviamente la muchacha dice que sí y ella va a confrontar el duelo y el miedo de vivir una parte de esa casa Y a la vez va a tener unos prejuicios y ver si la verdad es que este Maxine de Winter no es la mala persona que le dicen que es Tengo que decir que esta película, bueno, nunca he visto la versión de Hitchcock He entendido que es muy buena pero no la he visto Y tengo que decir que tampoco he leído el libro Ya sé que se miró algo en el medio pero ni modo Tampoco he visto, nunca he leído el libro ni nada Pero la verdad es que dentro de eso la voy a criticar como si fuera algo más independiente Tengo que decir que esta película se siente que estaba conflictuada desde la producción Porque se nota que tanto el director como las escritoras tenían cosas diferentes que pensar Y la verdad es que para mí esta película de Rebeca no se me hace una gran película La verdad es que es una decepción, es una mala película pero tiene sus cositas buenas Tengo que decir que mínimo el nivel de producción es lo mejor que tiene la película Se mira muy bien el vestuario, la mansión, los objetos Todo la verdad es que esta indicada a la época Y tengo que decir que al nivel visual se mira precioso en algunos momentos que en lo personal me enamoro Tengo que decir que las actuaciones de Lily James y Amy Hammer como Miss de Winter y Maxine de Winter respectivamente Aunque no están juntos mucha parte de la película Tengo que decir que mínimo me convencieron dentro del romance que hay en la película Ya que sinceramente ellos dos si tienen una buena química Y la verdad es que Lily James como Miss de Winter Si se presta para este tipo de películas en la que va a jugar un poquito psicológicamente con ellos Se va a perder y tengo que decir que ella lo hace bastante bien en ese rol Y aunque Amy Hammer no sale tanto en la película Tengo que decir que el tipo cuando el guion dice tienes que dar un poquito de miedo Da un poquito de miedo y la verdad es que el tipo lo hace bastante bien Y me gustó las escenas que está enojado Tengo que decir que la llama de la casa Miss Denvers tengo que decir que ella mínimo lo hace bien O sea solo ellos tres hacen un trabajo bastante sólido Ella la verdad es que son de las partes que más me interesó la película Las conversaciones que tenía con Miss de Winter Las confrontaciones que tenía con ella Cómo enfrentar el pasado y todo eso la verdad es que son cosas que me interesaron Y tengo que decir que aunque no fui fan del misterio Por momentos lo lleva bien O sea no es como que wow fíjate que mira estos plotus o cosas así No pero mínimo se deja de disfrutar Y es algo que lo personal me encantó Pero tengo que decir que la película es mala Porque no hay nada que explicar en esta película Se siente muy aburrida O sea dura dos horas y yo pensé que Era una serie de dos horas rápida porque el inicio fue bastante rápido O sea lo debemos aceptar Y no literalmente llegan a la casa y se siente muy aburrida No hay nada literalmente El misterio para mí se me hizo muy flojo Se me hizo muy fácil Y aunque a mi camera intente como que explicar todo lo que pasó Y todo eso El mismo misterio no es interesante para llevar O sea el misterio se siente como que Ah no fíjate de que esto pasó Y luego sale otra revelación Luego otra revelación Otra revelación que salió de él Y a mi lo personal dije No te creo O sea literalmente no te creo que haya pasado esto O cosas así Y también tengo que decir que romance no hay nada O sea las escenas de romance aunque estén al principio Lo que sea No hay nada Literalmente no hay nada Y algo que me enfadó de esta película es La falta de comunicación entre los personajes de Lily James y Amy Hader Realmente ellos tienen una falta de comunicación Muy fuerte durante la película Que literalmente casi no se habla O sea no hay muchas escenas que se hablan como una pareja durante No sé Voy a decir 30 minutos en escenas que no salen Y las veces que se hablan o cosas así Son para regaños Son para mentirse Son para no decirse nada Insultarse Y cuando son momentos de la hora de la confrontación Que voy a decir que fueron los últimos 40-30 minutos de la película No O sea literalmente es como que Ah no pues fíjate que pasó esto Esto se hubiera solucionado desde un principio Y algo que me enfadó de esta película Es que por momentos toma a sus personajes como inteligentes Y entiendo que tampoco los quieras ver que son profesionales en haciendo cosas Pero hay cosas lógicas que yo diría O sea Vas a querer encubrir esto Lo que sea O Ah vas a hacer esto De esta manera O cosas así No literalmente es como que Ah no pues fíjate que Lo estamos utilizando para que la trama avance A mi lo personal se me hizo básico Y tengo que decir que al final No fui tan fan O sea si se me sintió muy Muy forzado Y a la vez como que estas distancias de Ok este tipo se quedó aquí Luego pasó que esta Estaba por ahí O sea No Literalmente no En conclusión Rebecca De Netflix No la adaptación de Hitchcock Ni no el libro Es una mala película En la que se siente que tanto el director Y las escritoras se pelearon Para ver que visión traer Porque sinceramente se nota que hay muchas visiones Y la verdad es que no se nota que el director Tuvo la suya propia Se nota que los actores lo intentaron bastante Para hacer una película convincente Pero para mi la falta de romance La falta de suspenso La falta de misterio La falta de casi todo Y que es una película aburrida Se hace merecedora de un 3.7 de 10 Realmente es una decepción Ami Hamer Eres un gran actor Vete a hacer otras películas Ya saben que si les gustó Dale like Si no les gustó Dale dislike No pasa nada Es totalmente gratis Comenta si les gustó la review Que les pareció la película buena Mala Que les pareció el libro Y que les parece la versión de Hitchcock Quiero saberlo Ya saben que hacer Sigue en las redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Twitch Si tengo Twitch Y a veces voy a hacer directos para ahí Los voy a dejar en la descripción Y en el comentario fijado Y suscribirse Y activar la campanita Para ver más videos Chao